Ciudad de México, sin incidentes de por medio, el Instituto Nacional Electoral, INE, ya distribuyó por completo las boletas y la distinta documentación electoral que se utilizarán el día de la elección a los 300 consejos distritales que tiene el organismo a lo largo del país. Este viernes, el secretario ejecutivo del árbitro electoral, Edmundo Jacobo, se reunió con el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, así como con el comisionado general de la Policía Federal, Manelig, Castilla, para abordar el tema de la seguridad en los comicios. En la reunión, que se realizó de manera privada en la sede del organismo electoral, el funcionario del INE les informó a las autoridades electorales que la distribución de la papelería electoral ocurrió sin mayores contratiempos. Foto, cortesía de acuerdo con fuentes del organismo, la Ciudad de México fue la última entidad en la que se terminó de distribuir, este viernes, todas las boletas, crayones, urnas, líquido indeleble y diversa documentación electoral que se utilizarán para los comicios. A partir de hoy y hasta el domingo 24 de junio, los consejos distritales de todo el territorio nacional deberán armar, con todo ese material, los paquetes electorales y entregarlos, en los cinco días previos a la jornada electoral, a los mexicanos que se desempeñarán como presidentes de casilla el próximo 1 de julio. Además de la logística de la distribución de la documentación electoral, el INE pidió a la CNS y a las autoridades federales y locales que garanticen que el proceso electoral se lleve a cabo en un ambiente de paz y seguridad. Foto, cortesía, a la responsabilidad de la seguridad en los comicios es de las autoridades competentes, municipales, estatales y federales, y la organización de las elecciones es del INE, dijo Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE, tras una reunión de seguimiento con el CNS, Renato Sales, informó el INE en redes sociales. E insiste INE en que lápiz no se borra el Instituto Nacional Electoral, INE, insistió que el crayón diseñado por el organismo para que los ciudadanos puedan tachar la boleta no se borra. En un vídeo compartido en redes sociales, el consejero presidente Lorenzo Córdoba reiteró que los marcadores no se pueden borrar y llamó a no caer en la desinformación. En el material audiovisual, Córdoba, acompañado por jóvenes, es una exhibición en la que, a través del uso de destinos gomas para bar, se demuestra que las marcas de dicho crayón no se pueden borrar, o sea más claro. Las marcadores de la de México para marcar las boletas no se pueden borrar, paremos la desinformación en los. Esta nota incluye información de Agencia Reforma en esta nota, Elecciones 2018 INE Boletas distribuida.